Él me decía, si ya viste la foto, entonces ya me la pides, no estés ahí como que buscando, tú tienes que ver la foto y entonces ya me dices, David, y creo que esa fue una gran enseñanza en el tema del retrato, es decir, tú la vas a hacer en el momento que la ves por anticipado, te la imaginaste. Sus satánicas majestades. Pues, pues, ahí había más glamour, ahí sí había más, más pasada, María Roquera, Luke Jagger es una primadona, una top model, sin duda, gran experiencia a los Rolling Stones, pues sí, o sea, el hecho de estar en un espacio reducido, frente a un personaje tan influyente a nivel mundial, no es cualquier cosa, o sea, no, 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 más allá, esas gentes van más allá de la música.